La verdad que hoy es un día muy importante, no para el Gobierno municipal que también, no para el Gobierno regional que también, sino sobre todo para el pueblo de Santa Ana y para todos sus vecinos y vecinas. Este Gobierno municipal, ustedes recordarán que firmó un acuerdo programático en el que se iba a basar la gestión municipal para los próximos cuatro años. En ese acuerdo programático venían actuaciones en materia de sanidad y de salud pública muy importante entre las que se encontraban la puesta en marcha del servicio de hemodinámica los 365 días del año, y ahí está puesto en marcha, y sobre todo puesto en marcha en una situación muy complicada de pandemia, y ahí la sensibilidad del Gobierno regional con la ayuda y la complicidad y lealtad del Ayuntamiento de Cartagena para que sea una realidad y, por tanto, un acuerdo programático ya cumplido de este Gobierno municipal. También otro de los puntos importantes en materia de salud, de actuaciones, fueron el poner en marcha este consultorio, que era una reivindicación histórica. Desde aquí les agradezco a los vecinos la paciencia que han tenido, pero lo importante es que al final se ha hecho, recoge todas las necesidades y lo hemos cumplido. Pero también otro compromiso y otro punto que viene en el acuerdo programático de nuestro Gobierno municipal es el consultorio de Playa Onda. Pues bien, no solo se ha licitado ya, sino que quiero anunciarles que nos informa la empresa adjudicataria que en la próxima semana comenzarán las obras y, por tanto, también habrá consultorio en Playa Onda. Pero vamos a más. También en nuestro acuerdo programático venían dos consultorios, dos centros de salud, en Barrio Peral y en el Polígono de Santa Ana. El Ayuntamiento tenía que ceder los terrenos. Pues bien, ya ha hecho también el Ayuntamiento de Cartagena esa gestión y ha puesto a disposición de la Consejería los terrenos. Yo creo que es un día en el que se pone de manifiesto los resultados que da la colaboración, la lealtad, la voluntad de trabajo conjunto entre las Administraciones. Y por eso hoy estamos inaugurando este nuevo consultorio en Santa Ana. Es un consultorio que sustituye a otro que quedó más pequeño y que no atendía las necesidades de más de mil personas que van a ver cubiertas sus necesidades en lo que refiere a la salud gracias a este nuevo consultorio en Santa Ana. Mire, cuando estábamos llegando veíamos a los vecinos de Santa Ana que llevan años esperando este consultorio y me decían que ya habían perdido esperanza, la esperanza, que creían que no iban a ver este nuevo consultorio en su pueblo, en Santa Ana. Y creo que, sinceramente, este es un ejemplo de cómo cuando hay un equipo municipal, cuando hay un ayuntamiento que trabaja sin estridencias, con voluntad de colaboración, reivindicativo y exigente, porque les digo que son reivindicativos y exigentes, como pocos, pero sin estridencias y siempre pensando en el interés general de Cartagena y de todos los cartageneros, al final las cosas salen. Y al final las Administraciones se ponen de acuerdo. Y al final las Administraciones colaboran. Y al final quien se beneficia es Cartagena y todos sus ciudadanos.